...frente a los venezolanos y debutando frente a los mexicanos. En cambio Colombia ha sido uno de los equipos más sólidos en esta Copa América Paraguay 1999. Se van a ejecutar los himnos patrios de ambos países. Tiempo Nacional de Colombia. ¡Nuestra revolución nacional! ¡Nuestra revolución nacional! ¡Un académico nacional! ¡Una chile, su cielo ha volado! ¡Una brinda, te fruta también! ¡Y tal, campoy de flores volados, En la ombra de viviendes, ¡Pa' que gozza en la braca monérola, El que gusta el himno, se entona el himno chileno, es nuestra lavanda que dio los primeros acordes, se retira del campo de juego, algo verdaderamente insólito. Y lavanda se va y los chilenos siguen cantando con gran unción nuestra canción nacional. Ahí se va. Los jugadores siguen, siguen cantando a todo pulmón el himno nacional. Una mezcla entre ignorancia y falta de respeto, lo de la banda que interpretó el himno de Colombia. El de Chile se lo preocupó de la introducción y luego se retira. Y luego contra la opresión, ahí está terminando el himno nacional y la banda se va. Algo más para la anécdota de esta Copa América 1999. Ahí terminamos de cantar el himno chileno. Bien los jugadores, bien los hinchas, más la banda, por supuesto. Se suma a otros problemas que tuvieron, por ejemplo, en la inauguración de esta Copa América en el Defensores del Chaco, el partido inaugural entre Perú y Japón. Mientras Japón cantaba, mostraban a los jugadores de Perú y viceversa. Y luego en el encuentro de fondo en que Paraguay y Bolivia empataron, mientras se pensaba en entonar el himno boliviano, se estaba tocando el himno chileno. Es increíble y se suma, lógicamente, a la desorganización que ha tenido esta Copa América. Sí, parece que Iván Zamorano increpó al personero de la Confederación Sudamericana y le dijo cómo es posible. Recordemos la reacción que tuvo Maradona en el Mundial de Italia también cuando pifearon el himno argentino y Maradona realmente se salió a sus casillas. No era para tanto, pero fue verdaderamente insólito. A voz en cuello, los hinchas y los jugadores entonando la canción nacional y la banda por su lado tocando la marcha de despedida. En fin, vamos al fútbol, que es lo importante. Vamos con Jan Marwitz, formación. Colombia, compañero, Córdoba, Cortés, Bermúdez, Lozano, Bonilla, Bolaños, Betancourt, Quintana, Ricard y Grisales con el señor Javier Álvarez como su entrenador. La de Chile ya apareció hace algún instante en pantalla, se la recordamos, es muy importante. Marcelo Ramírez en portería, Pedro Reyes, Jorge Vargas, Miguel Ramírez, Raúl Palacios y Mauricio Haro son los volantes laterales, Clarence Acuña, Fabián Stey, José Luis Sierra y como atacantes Iván Zamorano y Pedro González. En la formación que hoy envía al campo, el técnico ahí en pantalla, Nelson Acosta del Quirreno. Muy poco resta para que comience el fútbol, cuartos de final. Chile frente a Colombia. Aquí en Luque, en Paraguay. Vemos a Sierra, Jorge Vargas, el juez del encuentro es el mexicano Armando Archundia, quien va a ser secundado por el venezolano Francesco Romano y por Gerardo Bertone de Argentina, Jorge Vargas, uno de los centrales del equipo chileno. Y el fútbol está por comenzar. Moverán los hombres de Chile, ya están preparados Zamorano y Pedro González. Está todo preparado para que comience el fútbol internacional. Copa América 99 y ustedes saliendo junto al área deportiva de Canal 13. Ahí está don Armando Archundia. Se va a iniciar el partido aquí en la ciudad de Luque. Ya está dicho aquello del campo de juego, que no está en las mejores condiciones. Lo están esperando los hombres de Chile, Zamorano y Pedro González, especialmente, que ese hombre pantalla dé la orden para que comience el fútbol. Ahora sí, ha comenzado el partido. Inmediatamente José Luis cierra para Chile Raúl Palacios. En el fondo, el partido de Chile con Pedro Reyes. Reyes que buscó a Jorge Vargas. Obstaculizaba por ahí Betancourt. La primera vez el conjunto colombiano. Pierde Bonilla. Rescata bien Chile. La salida con Fabián Estai. Inicia la carga del equipo chileno. Fabián Estai. El pelotazo buscando a Zamorano. En el fondo responde Córdoba. Ahora sí, maniobra defensiva. La salida de Rubio Quintana. Juntándose con Bolaño. Ahora llega Betancourt. Buena atracción de Miguel Ramírez. Pedro González. Pedro González. Y la morfía con Betancourt. El enganche de González. Noción para Chile. El rebote finalmente en Bermúdez. Bermúdez. A buscarla en aquí el sector Ricard. Buen quito de los quirenos. Mauricio Aros. Complegándose aquí en terreno antagonista. González Aros. En el caso profundo. Marcaron fuera de juego de Iván Zamorano. Un buen comienzo de Chile. Presionando en la salida a Colombia. No dejándolo dominar el balón. Y qué es lo que más le gusta al equipo colombiano. Que recordemos, ganó su grupo en forma índica. Y de otro ángulo, el fuera de fuego de Iván Zamorano. Nelson Acosta. En la banca del equipo nacional. Jugado el portero del equipo colombiano. Miguel Calero. De área, área. Y Marcelo Ramírez no tiene problemas. Le recordamos nuestro concurso. Usted está desde ayer llamando. Para ganar al fin de este partido. Un hermoso y gigante televisor a color. 700-03-03. Si vive en Santiago. 70-03-03. Y está en provincia. Tres opciones. La número uno. Gana Chile. La opción dos. Empate. Y la opción tres. Gana Colombia. Solamente durante los 90 minutos. Se reciben los llamados. Para que usted opte al premio antes mencionado. Jugando el equipo colombiano. Bolaño. Betancourt. Va picando a la espera del pase. Quintana. Ahí va recibiendo Quintana incorporado en ataque. El que marca es Mauricio Aro. Dominio por parte de Quintana. Quintana. Bonilla. Betancourt. Así van jugando los colombianos. Debe forzarse. En la mitad de la cancha Córdoba. Ahí está Iván Córdoba. El cambio inmediato con Roberto Cortés. Hugo Cortés. El dominio le corresponde al equipo colombiano. Con la salida de Grisales, Cortés y Grisales. Colombia. Dueño de la pelota. Pero sin profundizar aún en este intento de salida. Toca en campo propio Colombia. Porque Chile lo espera también en campo propio. Entonces para que se pueda abrir. Para que pueda salir Chile encontrar los espacios. Cuidado. Atención con la falla de la defensa chilena. Pero bien marcado ahí. Betancourt. Paco Miguel Ramírez. El Coto Sierra. Fabián Estai. Van tocando los hombres de la selección nacional. Fabián Estai. Y Sierra se juntan de nuevo. Y va el equipo chileno. 0 a 0 el marcador. En los primeros minutos. Primeros dos minutos con 45 segundos. A buscar Fabián Estai. Ahí va Estai. Otra vez combinando con Raúl Tarazos. Incorporado en terreno antagonista. El que llega es Clarenza Acuña. Jugando de nuevo con Estai. Y busca la selección nacional. Iván Zamorano. Marca sin embargo Córdoba. Señala en falta del atacante de Chile. Sobre ese hombre que está caído. Y ahí vuelve Iván Zamorano. A quien le marcaron esa última infracción. Y lo libre. Esa es la jugada. En la cual se estima infracción de Zamorano. Sobre Iván Córdoba. Sí. Lo toma del hombro Iván Zamorano. A Iván Córdoba central. Que juega San Lorenzo Almagro de Argentina. Ahora Bonilla. Busca la defensa chilena. Tranquilidad para Marcelo Ramírez. Nominado entre los porteros más eficientes. Hasta ahora. De la Copa América 99. Que usted está viendo. Junto al área deportiva de Canal 13. Para despejar la defensa colombiana. A través de Lozano. Recuperó Chile. Es el y Sierra. Contándose con Mauricio Aro. Para aquel sector subiendo Mauricio Aro. Octaculizado por Bolaño. Mauricio Aro que le gana a Bolaño. Y también a Quintana. Sigue Aro. Buena llegada chilena. Aro. Pedro González. Rompe Bermúdez. El lateral corresponde al equipo de Nelson Aco. Disfruta Coca-Cola. Con coleccionas 18 latas de la ropa. Balón jugado y lateral. En favor del equipo chileno de nuevo. Y a Pedro González. Pregadito a él está aquí. Ya salió Hamilton Ricard para cambiar su bote. Correcto. Con un hombre menos por ahora a Colombia. Por aquí ya manifestado por Pablo Fernández de la cancha. Mauricio Aro en el centro. A buscarla Zamorano. El tiro de fondo le corresponderá al conjunto cafetero. Mientras Nelson Acosta vuelve a ponerse de pie en el sector de su banca. Hay una sociedad que puede rendir buenos dividendos por el sector izquierdo. Que es la Sociedad Universidad de Chile. Un plan en esta puña. Volante defensivo cargado por este sector. Mauricio Aro ya demostrando que es un lateral de ida y vuelta. Y Pedro González atacante por la izquierda. Hay dos pelotas en el campo de juego. Cerca del arco de Calero hay ocho balón. Además están jugando. Va buscando inútilmente Colombia porque rompe bien la defensa de Chile. El saque fue oportuno con Reyes primero. Palacios y ahora acude para dominar Sierra. Volvió Ricard. Volvió Ricard completo el equipo colombiano. Baruchando Chile con Fabián Estai. En ese sector de la cancha. Frente a él estaba Lozano. Palacios. En el fondo Jorge Vargas. Y las pelotas de Chile. Vargas. Fabián Estai. Buen control de Acuña. Y la jugó Acuña. Para Aros que se desplazaba por la izquierda justamente. Una mano. En mano del número 18. Rubiel Quintana. Tiro libre para Chile. Imagen para Mauricio Aro. Y ahora Calero sacó el balón del campo de juego. Se jugó largo rato con dos balones dentro del terreno. Y estaba la maniobra en la cual con justicia se reclamó la mano. De Rubiel Quintana. Para el tiro libre. El Coto cierra. 7-9 Canero. 7-8 Tiro en su arco. Cierra en el tiro libre. El cabezazo que se va por parte de Carenza Acuña. Carenza Acuña. Número 8. El que le da el 30 pero desviado. Todos esperaban el lanzamiento del Coto Sierra. Segundo palo. Para el cabezazo Zamorano. Lo tira el primero. Anticipa Acuña. Pero sin dirección. El testarazo del jugador chileno. En el fondo de Colombia. Bermúdez habilitando. Y obligando a jugar con el pie al portero Calero. Y atacó Calero. El intento de la defensa chilena con Palacios. Le gana sin embargo Ricard. Después tocó la pelota Grisales. Otra vez con Ricard. Balón que se ha ido impulsado por Palacios. La imagen para Raúl Palacios. El hombre de Santiago Mornin. El tiro libre. El lateral es para el conjunto colombiano. Se jugó el lateral. Llega Bonilla. Bonilla habilitado de nuevo. Bonilla. Marca Sierra. Siempre Bonilla en la faena individual. Marcados sus compañeros. Desde más atrás. Cintura la pelota. Dominada ahora. Por ese hombre. Lozano. Envió. Para Bolaño. Cuidado con esto. Bolaño. Gol colombiano. Gol. Gol colombiano. Gol. Por año. En la inauguración del marcador. Seis minutos de la primera vez. La primera llegada a Colombia. Se abrió la defensa chilena. Y Bolaño. Abre la fuerza con ese tremendo derechazo. Sí. Un tremendo error de la defensa nacional. Que en lugar de ir a chicar. Por el centro de la saga. Se abre. Permitiéndole que el callejón de Bolaño. Le quede expedito. Para probar con un derechazo muy fuerte. Que vence a Marcelo Ramírez. Lamentable. El partido se llevaba a cabo dentro de un round de estudio. Como se diría en término boxístico. Y en la primera llegada de Colombia. Se abre la cuerda. Ahí está como se abre. Ramírez. Como le regala el medio de la saga. Y con el derechazo. Bate a Marcelo Ramírez. Y con algo de fortuna. Porque la pelota se le levanta. La pesca de aire. Le sale casi un voleo. La pelota hace una curva en el aire. Y se aleja de Marcelo Ramírez. Una lástima. Pero hubo un grueso error defensivo. De la chica y chilenos. Cuanta la marcación. Se abrieron. Cuando Bolaño fue a encarar al fondo chileno. Y Jorge Bolaño es uno de los grandes valores que tiene Colombia. Por lo que del Junior fue traspasado al Parma en 5 millones de dólares. Ahora la chica con Mauricio Aros en el área. Corfiando. Y tercia a Pedro González. Ganándole a las marcas. Pedro González. Y le sale inmediatamente por la igualdad. Después del gol que anotó Bolaño para el cuadro colombiano. Pasa atrás de Sierra para Acuña. Control por parte de Vargas. Ahora Palacios. Palacios juega profundo. Muy largo para Estai. Saque de fondo para Colombia. Para dar todo en la cancha. Sin mojar la camiseta. Rexona. 24 horas de protección intensiva. Además en aula. Ahí está Acosta. Como balde de agua fría. Cayó ese gol colombiano. En la banca del equipo chileno. Y ahí va Acosta. A impartir instrucciones. Y ahí están los suplentes del equipo colombiano. Viveros, Ramírez, Congo, Morante, Zambrano. Higuita. González, Montaño, Yepes y Julio. El intento le corresponde al conjunto de Colombia. Lozano. Hubo Lozano. Betancourt. Profundo entregó Betancourt. Cuidado con esto. Llega en el centro. Buscando a Ricard. Y alcanzó a Rosal Ramírez. Tilo de esquina. En favor de la escuadra cafetera. Y Acosta que se desespera. No hay que proteger el fondo. La idea es el sistema táctico. Es que cuando es atacado Chile. Se mantengan los cinco en el fondo. Es decir, palacios por la derecha. Y también aros por la izquierda. En cambio, no sucede siempre. Se abre en demasía la defensa chilena. Y en dos ocasiones Colombia ha encontrado espacios. En una convirtió. Y ahora también pudo ser. Llegará el tiro de esquina para el conjunto colombiano. Que está ganando por la cuenta mínima. Es en área deportiva de Canal 13. Con la Copa América 99. Zamorano pegado a Bermúdez. Que va a ser área chilena. Ahí llega el centro por parte de Grisales. Se ha ido la pelota otra vez. En lanzamiento desde el rincón. Para el conjunto colombiano. Señala el árbitro mexicano Armando Archundia. Tilo de esquina. Para el equipo de uniforme amarillo y azul. Que es Colombia, obviamente. Mientras Zamorano. Permanentemente los tiros de esquina. Con Bermúdez. Con el rival, claro. Va con Bermúdez a la marca. En el servicio de esquina de Grisales. Está con Zamorano. El rincaso de Zamorano. Junta Vargas. Intenta ahora el equipo chileno. Acuña. Salida parcial de Acuña. Lozano. Jugando más atrás ahora con Bolaño. Ahí va el autor del único gol hasta ahora del partido. Bolaño. Persigue Pedro González. Aunque se impone es el colombiano por ahora. Cambiando el juego para Cortés. Cortés. Roberto Cortés. Es el número tres del equipo cafetero. La acción de Cortés. Jugando con Harold Lozano. Lozano con ese pelotazo profundo. Y Grisales corre por las dudas. La pelota salió. Pues lanzamiento de fondo para el equipo seleccionado chileno. Vuelve Grisales al sector propio después de haber corrido muchos, muchos metros a buscar ese pelotazo largo. Jugando Chile. La conducción por parte de Fabián Estay. Abriendo la cancha ahora Fabián Estay con Paracios. Y cuando quise avanzar González hay falta. La infracción de Córdoba sobre González. La talla puesta en juego con el cambio de Estay. Manos sin embargo paradas. Y la tigia es tremenda por parte de Grisales. La pelota se va. Indica el lateral para Colombia. Apoyamos a nuestros clientes a concretar sus planes para el futuro. AFP suma a Van Zander. Su vida mejor. Va buscando el conjunto chileno. Clarenza Acuña. Marcó Betancur. Restó Lozano. La salida parcial con Quintana. Recuerda Chile Ramírez con Estay. Persigue Lozano. Gana Estay. Abriendo para Raúl Palacios incorporado en terreno antagonista. No llegó el pase para Sierra. Bolaños en el contragolpe. Buscando a Ricard. Lo pudo sacar Reyes. Pero así terminó el intento de Ricard en las piernas de Marcelo Ramírez. El portero del equipo chileno. Sí hubo un error de cálculo ahí Pedro Reyes. Que dejó pasar la pelota. De la espalda parecía a Ricard. Cuando pensamos que la iba a interceptar en la primera jugada. Mientras está ahí carga ahora para Chile. Sierra. Raúl Palacios. Dentro de Palacios. Vargas. Acuña. Jútbol Asociado en Chile. Buen toque de Estay para que uní de Sierra. Se encontró con Bermúdez. Sacó Bermúdez. Y completa Lozano esquivando primero la llegada de Estay. Control de Bonilla. Que viene desde atrás. Ahí va el colombiano. Número 9. Bonilla abriendo para Cortés. Roberto Cortés. Juega con Bonilla de nuevo. Bonilla. Presión sobre Bonilla. Cortés y Bonilla. La falta dicen sobre el número 9 del equipo colombiano. Tiro libre que va a jugar el elenco cafetero. Así se va a reanudar el fútbol. Y Acosta. Para ir a instrucciones. Para ser algunos que no obedecen. Para que se sienta específicamente. Que se junte más con Javier Están. La tensión que sube Cortés en el conjunto colombiano. Conseguido por Palacios. El que gana por ahora es Roberto Cortés. Marca de Palacios. El cruce de Cortés. Había salido la perda de estilo de fondo. En favor de la escuadra chilena. Acosta. Gritando hacia el terreno de fuego. De esta forma tiene que jugar. Dice Acosta. El marcador. Señala ventaja parcial de Colombia. 1 por 0. Le pide Acosta. Pues Luis Sierra. Que se cargue más por el sector izquierdo. Para juntarse con Zamorano y Pedro González. El rechazo de Marcelo Ravides. En área deportiva de Canal 13. Por la Copa América 99. Intentando Lozano para el equipo colombiano. Frente a Estai. Después la devolución. De Cortés. Lozano. Betancourt que no llega. Pero Reyes primero. Ahí está. Reyes presiona a Betancourt. Betancourt que le ganó por ahora a Reyes. Es hábil. El técnico número 14 de Colombia. Bonilla. Dice Bonilla. Intenta Bonilla. Ricard. Primero Aros en el fondo. Salida con Clarenza Acuña para el equipo chilenos. Junta con Estai. Ahora Sierra. Busca el Coto Sierra. Intento Chilenos. El cambio para que domine de nuevo Miguel Ramírez. Abriendo para Mauricio Aros. Ahí aparece Aros. Luego Mauricio Aros. Jugando el equipo chilenos. Se pasa el intercepto a Medias Bolaño. Y después Betancourt. De la salida devolviendo para Bolaño. Bolaño. En el fondo el control por parte de Rubián Quintana. Harold Lozano. Y va consolando ahora Grisales. Al chileno le cuesta llegar muchos de tres cuartos de cancha. Pero de ahí en más se necesita agresividad el equipo chileno. Como que a medida que avanza comienza a dormirse. Y en eso se diluye el juego del cuadro nacional. Va jugando el equipo de la selección chilena. Acuña. Pedro González. Acura. Cortés. Mano González. Fabián Estai con el Coto Sierra. Sierra buscando el claro. Sigue Sierra. Aparecen las marcas. Estai. Palacios. Va Palacios para aquel sector. Hasta aquí llega Cortés para despejar. De contragolpe Ricard. Primero Vargas. Falta de Ricard. Tiro libre. Para la selección chilena. Por inflación en contra de ese hombre que es Jorge Vargas. Palón ya jugado. Los de Viva Acuña para Estai. Estai que busca. Con esa apertura. Para que domine Mauricio Aros. Aros con Zamorano. Iván Zamorano. Pegado a él en la marca. Un 1 de 18. Quintana. Zamorano. Justo para abajo. Devuelve a Medias Córdoba. Lozano completa. Ahí está hábilmente Lozano. Sacando hacia Bolaño. Con metros al frente aprovecha Colombia por aquí el sector de la cancha. Hasta que no puede pasar Quintana. No espere evolucionar tanto para tener un daigo electrónico. Jugando el equipo colombiano. Betancourt. Bolaño con Bonilla. Intento de Lozano. Abriendo de nuevo para Bolaño. Es el primer tiempo del partido. Se está presenciando la Copa América 99 junto al área deportiva de Canal 13. Intento chileno en la salida. Iván Zamorano. El bambam. Atrás con Sierra. Sierra y Zamorano. Pero surge Bolaño. El lateral le corresponderá al equipo de Chile. Al equipo que dirige Nelson Acosta. Rápido mexicano. Don Armando. Don Armando Azul. Javier Álvarez. Técnico de Colombia. El lateral que va a jugar el equipo chileno. Aro. Sierra. Aro. Sierra. Acuña. Clarence Acuña. Jorge Vargas. Va jugando Vargas. Continúa Vargas. Buscó a Palacios. A marcar Cortés. A ver quién gana. Palacios. Está por dentro Palacios. Dique Palacios. Qué bueno. ¡Samorano! ¡Eh! Solo. Solo, solo, solo. Son los goles que no se pueden perder. Ah, lamentablemente. Iván Zamorano. Absolutamente solo. Una excelente jugada de Raúl Palacios. Haciendo diagonal. Le brindó al capital de Chile una ocasión. Que ojalá no la lamentemos después. Absolutamente mano a mano con Calero. Se equivocó Iván Zamorano. Ahí repetimos. Mario. Sí, le regaló incluso el primer palo a Calero. Y le buscó hacia dónde estaba chicando el arquero colombiano Iván Zamorano. Se equivocó. Ojalá en una próxima no pase lo mismo. Porque Chile no puede desperdiciar ocasiones de gol con lo mucho que le cuesta llegar al arco rival. Va buscando el equipo de Colombia. Con Harold Lozano. Lozano. Adelanta ahora Rubiel Quintana. Sacó al equipo de Chile. El pelotazo de Clarenza Acuña para el desfuelgue de Palacios. Recién perdió gran oportunidad Iván Zamorano. Fíjese que cierra como que intenta pararla. Sigue la pelota. Espera ahí, está trocado. Queda solo. Solo está Morano. La quiere colocar en el poste más alejado. Muy anunciado el remate y Calero responde bien. Lo pierde Chile en empate. ¿Están? Sí. Y constantemente se repite la intrusión. Que cierra, se cargue a la izquierda. Ahora fue ahí tal otra verso que le dijo a Iván Zamorano. Dile a Sierra que se cargue por la izquierda por donde está Bolaño que están construyendo el fútbol. Y así jugó esta ahí para Pedro González en el área. Sale un metro de ella. Mauricio Aros en el centro. Se anticipa Córdoba al portero Calero Zamorano. Cortés la desvía. Estilo de esquina favorable a la selección chilena. Y va por el empate. Y ya la tuvo hace un par de minutos. Un error defensivo del fondo colombiano que no se muestra tan solvente como en otros partidos. Y Zamorano ahí muy exigido. La pelota me parece que iba afuera de todas maneras. Provoca este lanzamiento de esquina. Vamos, Chile. Mientras veíamos de la forma en que envió Colombia la pelota al tiro de esquina. Miguel Ramírez ahora después del lanzamiento desde el rincón. El saque de Ricard para Bonilla. Primero Raúl Palacios. Llegado siempre por Bonilla. Vamos a ver en qué termina esto. El rebote en Bonilla lateral para Chile. Hágase la América. Pague todas sus compras con Mastercard. Guarde su moneta. Llame al 600-606-200. Y gane medio millón de pesos todos los días. Están llegando casi a los 20 minutos los protagonistas del partido. Con ventaja mínima de Colombia. 1 a 0 en marcador sobre Chile. Para el equipo colombiano. Harold Lozano. A los largos. En el accionar de Lozano. Que les dio la pelota en Stey. Lo permite a Aros dominar con tranquilidad. Y la salida ahora inmediata con Clarenz Acuña. Ganecen para el nuevo ayuntamiento. Un problema en la gradería. ¿Qué pasó? Sí, detrás del pórtico Marcelo Ramírez. Los chilenos se detienen en un problema con la policía paraguaya en estos momentos. Mientras en el terreno de fuego, ahí está el problema. De los hinchas chilenos con la policía paraguaya. Están reprimiendo a hinchas. Uno de la camiseta de la U. Está también por ahí varios con la camiseta roja. No entendemos la actitud de la policía paraguaya. Mientras Pedro Reyes se junta con su arquero Marcelo Ramírez. Y es ahora el propietario de la pelota. Y sigue los líos. En el sector tras el arco de Marcelo Ramírez. A mí no me ocurre que por los petardos que lanzaron desde ese sector, a lo mejor han ido a incautarlos. Y allí se produjo este roce entre la policía paraguaya. Y los hinchas chilenos. Ahí están los hinchas. En el terreno de fuego, fuera de pantalla, un tiro libre para el equipo colombiano. Ahora sí. Intentando Bolaño. Hubo Bolaño con Quintana. Y de Quintana, buscó a Betancourt. Contracción de Betancourt sobre Acuña. Y lo libre, dijo el árbitro mexicano, imagen para Acuña, es el señor Archundiano. Y va jugando a Chile. Está ahí, con Raúl Palacios. Es el primer tiempo del partido. ¡Qué bueno lo de Palacios! ¡Pedro González! González, pero le gana a Iván Córdoba. Salió airoso el central del equipo colombiano. Tocó Córdoba con Cortés. Acude Lozano para desahogar. Frente a Sierra. De nuevo Cortés. Más al fondo, Iván Córdoba. Hay que buscar un poco más a Pedro González, porque esta defensa colombiana ha mostrado limitaciones a la hora de ser enfrentada con pelota dominada. Y ese es el fuerte de Pedro González, el encarar el ganar posiciones con la pelota en su poder. Va intentando Quintana. Después Bolaño y Betancourt. Bolaño. Eso es Bolaño. Hubo Bolaño, Bonilla. Bocó Bonilla, intentó después el número 14, Betancourt, Vargas, y el saque de Mauricio Aro. Con esa potencia. A ver si llega Pedro González. Se anticipa Córdoba. Lozano. Y en el fondo la tranquilidad que corresponde al lateral, Roberto Cortés. Van jugando los colombianos. Tocó Crisales. Después Lozano. Y ahora Quintana incorporándose al territorio chileno. Continúa la acción de Rubiel Quintana. Sigue Rubiel Quintana. Desde allí Betancourt. Por abajo con Bonilla. Bonilla en la porfía con los defensores chilenos. A ver quién la saca, Vargas. Jorge Vargas se impuso y combinó con Raúl Palacio. Así logró desbaratar el intento colombiano en la defensa de Chico. José Luis Sierra. Pablo, a Sierra le decían por la izquierda de quién, porque lo único que ha hecho Sierra es jugar por la derecha. Entonces no sabemos izquierda tomando como referencia qué punto. Es... ¿Esta izquierda donde va Zamorano? Ahí. Precisamente. En ese sector le pidieron que se instalara tanto Nelson Acosta como Ida a la otra vez. Y Aro combinó con... Falta. Falta eso. Artundio dice que no. Artundio dijo que no era infracción sobre Zamorano. Y sigue la porfía del delantero chileno ahora con Bolaño. Imperiosamente lucha Zamorano hasta que Aro le comete falta allí a Bolaño. Eso sí lo marcó el mexicano Artundio. Se queda en el césped Bolaño. El mercado de tiro libre para los colombianos. Es de la escuela de los juegue-juegue, ¿eh? Y Acosta sigue, sigue gritando de tierra, Pablo Flan. No, ahora era el regado para Miguel Ramírez para que le llegara a los hombres de arriba, específicamente una vuelta a cierre, que se ponga más en el sector izquierdo. Vemos a Iván Zamorano, que fue el protagonista de aquellas últimas acciones que terminaron con esa falta que ya sirvió Colombia. Fútbol para el equipo chileno. Va a ubicar la pelota de los Reyes para jugar con Raúl Palacios. Va buscando el equipo chileno. Karen Sacuña. El toco sierra. En la salida frontal para el equipo seleccionado nacional. Sierra. Con Acuña de nuevo. Más abierto espera Palacios. Ahí está Raúl Palacios. Otra para Estai. Para Estai marca Córdoba. Está allí Córdoba. Corresponde tiro de esquina para Chile. Nuestra brigada de precios vigila a la competencia para garantizar siempre el mejor precio de Chile. Home Center Sodimac. Todo el mundo pagando menos. Vemos a Pedro González metido en el área. Clarenza Acuña también va. Y llega el setizor de China. Reyes. Y llega el precios de, por favor de Chile. Original. Al final. Y residential. Al final. Desde la siguiente trámite. Pedro González solo, dijimos que mostraba flaqueta del fondo de Colombia, solo Pedro Reyes con fortuna, diríamos, cabecea de abajo hacia arriba, vean ustedes, y el bote engaña absolutamente, miren, abajo se eleva y el bote engaña absolutamente a Calero, para el gol del empate de Chile. Una joyita, una preciosura técnica en la elevación y en el golpe, en el giro con la cabeza de Pedro Reyes, para el empate, todo comienza de cero, vamos Chile que esté partido se puede ganar, y la reprimenda de Jorge Bermúdez para sus compañeros que llegaron todos parados y siguiendo a Zamorano, sigue desde la cancha, Bermúdez gritándole a muchos varios, y ahora Bolaños se encara con Pedro González, va Armando Archundia, llega Zamorano al Conciaulo y también se para Nelson Acosta. Imagen para Pedro Reyes, ahora para Nelson Acosta, celebró Chile en los 25 minutos el gol de Pedro Reyes para el 1 a 1. América 99, usted está junto al área deportiva del Canal 3, se ha marcado falta, tiro libre para los colombianos. Sí, pero no fue de Vargas, fue de Zamorano, va a quedar metido por allá atrás, tiene que calmarse un poco Zamorano, ya se logró el empate, allá está reclamando con Hamilton Ricard Zamorano. Lanzamiento libre para los colombianos, no se olvide, hay un partido más importantísimo en el día de hoy, se va a jugar en Ciudad del Este, estaremos con él, Argentina frente a Brasil, una vez que termine este acotejo, nos iremos a Ciudad del Este, así trabaja el área deportiva del Canal 3 en Copa América, 99, tiro libre para Colombia. Ninguna preocupación para Marcelo Rodríguez en el remate de ese hombre, Jorge Bermúdez. Un jugador que tuvo una muy buena temporada, dependiendo de los colores de su equipo, Boca Juniors, fue campeón de la mano de Carlos Bianchi, ahí está la reiteración del golazo chileno de Pedro Reyes. Imagen ahora para Bermúdez, el central, mientras Marcelo Ramírez ha sacado desde el fondo. 1-1, dice el marcador, 27 minutos con 38 segundos, etapa primera del partido. Intentando Chile con... Fabián está ahí, así se va limpiando el camino, el cruce, llegaba Pedro González, rompe Bermúdez, y por aquí el sector ahora Rubiel Quintana buscando la salida. Dio la pretensión lateral para los colombianos. Partido, increíble promoción Kia, compre uno y pague cero. Además, por la compra de su automóvil Kia, exija gratis la camiseta oficial de nuestra selección. Va Colombia con Betancourt, el que recibe Grisales, intento de Grisales juntándose con Betancourt, rompe a medias Vargas, atención, llegó Ricarte, los colombianos, la treta que dio en Vargas, controla Talacio. Buena salida ahora. La cierra y el control es de Pedro González. No, Pedro, aguántela. Grisales, Betancourt. Buscó Bonilla, tres hombres para romper, Vargas el que saca. Pero a los pies de un contrario, Quintana con Bolaño. Es el Bolaño, buscando el equipo colombiano. Uno a uno está el marcador del partido. Cuando llegaba Bonilla en el aire chilena. Todo fue roto por la defensa. Pierde después Aros, busca Quintana, llega de nuevo, para sacar la pelota Aros. Lateral para los colombianos. Uno de los grandes diferencias de este partido, cuando la tiene Colombia, la tiene minutos. Cuando la tiene Chile, la tiene solo segundos. Juego para los colombianos. Con mucha fuerza buscando a Bonilla. Lo viene a Ricarte. No puede sacar con... El castitud está ahí. Lo sano para Colombia. Y de más atrás ahora Cortés. Levanto Roberto Cortés. Garro Ricarte y Bonilla. Romper Ramírez. Reyes con el arquero Marcelo Ramírez. Y ahora Raúl Palacios lo apura por aquí del sector Grisales. Gran partido Palacio. Ahí, justo ahí. Y justamente Palacios con Sierra. Sierra para Zamorano. Atento. Llegó justo Calero el portero colombiano. Más que para Iván Zamorano. Va jugando el equipo de Colombia. La acción le corresponde a Grisales, entregando a Harold Lozano. Palozano. Betancur. Pareció limpio aquello. Lograron una infracción favorable a los colombianos. Subió Bermúdez. Sube Bermúdez. Va Zamorano con él. A defenderse Chile. Le pega Grisales. ¡Qué bien, Marcelo Ramírez! Parecía gol de Grisales. Espectacular manotazo de Marcelo Ramírez para enviar al córner. La pelota se le fue alejando al arquero chileno. Y con un manotazo espectacular. Salva el pórtico nacional. Al nivel del cabezazo que le trajo a Joao Carlos en el partido frente a Brasil. La tajada del Rambo Ramírez. Llega el tiro de esquina con Grisales. Bermúdez y va el cabezazo. Sigado por Zamorano. Se va la pelota por el fondo. Todo termina en córner. Dice el árbitro favorable al conjunto cafetero. Cuidado con las marcas. Ahora se produjo. Porque lo iban a ejecutar inmediatamente. Bueno, ahora hay tiempo para distribuir las marcaciones. Ya sea al balón o a los jugadores colombianos que están en el área chilena. Ahí está Bonilla metido en el área. Grisales el que sigue el tiro de esquina. Rechazo de Vargas. Lateral en favor del equipo colombiano. Acosta una y otra vez. Ordena las marcas Acosta. Está de pie. Esa es la última llegada colombiana. Ahora va sacando Chile. Aros. Ojoa González. Falta. Infracción sobre Pedro González. Bien marcada por Arzundia. Turbojefe. Contra los dolores del deporte. Recién en repetición la excelente atacada de Marcelo Ramírez. Esta con nuestras cámaras. El tiro de Grisales. Y ahí está la volada espectacular de Ramírez. Llegando ahora a Colombia. Y vamos arriba. Rubiel Quintana. El enganche de Quintana. Intercepta a Aros en buena faena. Mauricio Aros. El hombre de la Universidad de Chile. Ganándole a Rubiel Quintana. Y buscando a Pedro González. Que ya llega marcado por Bermuda. Que no González. Vale equipo de Chile. Qué buena entrega para Zamorano. A ver. En el mano a mano con Córdoba. Zamorano y Cerce. Aparecía Bolaño para sacarla de la otra. Aparecía Balazos por la derecha. Con Mamón inteligente. Ocupando el espacio que dejaba la cobertura de la Cielta Colombiana. El juego es para Chile. Mientras veíamos a Jorge Bolaño. Igualo Aros. Amorano. Mauricio Aros. El lateral izquierdo chileno. Ahora Claren. A Puña. A Puña está ahí. González está ahí. ¡González! Llegó Pedro González. La primera que logra congelar. Cuando los mediocampistas chilenos o los delanteros encaran al fondo de Colombia. Siempre hay problemas. Ahí estuvo a punto Pedro González. La posición muy incómoda luego de ser habilitado por Fabián Estrada. Imagen para Pedro González. Uno a uno está el marcador del partido. Escenaria deportiva de Canal 13 con la Copa América 99. Ahí están los colombianos. Tercero en el fondo. Miguel Ramírez. Estalla y Ramírez. Miguel Ramírez y Aros. Para rescatar Hamilton Ricard. De nuevo los chilenos. Ramírez, Aros. Y ahí va jugando bien el conjunto chilenos. Se juntó Estai con Zamorano. Estai. El enganche del número 20. Fabián Estai. Para jugar con Miguel Ramírez que se incorpora a campo contrario. Valcoto sierra. González habilitado. La zurda. Calero que pierde. Calero que se recupera. Y ahí controla. Se apresuró ahí. Luego de una buena jugada que comenzó con el Estai. Se junta con Zamorano. Llega por el centro. Tenía espacios para avanzar. Pedro González. Quiso patear desde 10. Se encontró bien ubicado a Calero. Son los mejores momentos de Chile. Los que hay que aprovechar. Pedro González apareciendo una vez más en sector defensivo del equipo colombiano. Ahora va a Colombia. El que juega es Harold Lozano. Mucha distancia con respecto al arco. Y Bonilla pierde. Le quitó bien Miguel Ramírez. Tento de salida de sierra. Pero no pudo. Yurizales buscando a Bonilla. Cuidado. Bonilla. Gol. 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 Colombiano. Bonilla. Nuevo error. Colombia 2 a 1. Bonilla. Que marca en los 34 minutos. La perdió saliendo José Luis Sierra. Y con bastante fortuna. Porque la pelota siguió mal parada en el fondo de Chile. Y Bonilla en los mejores momentos de su selección. Logra el 2 a 1 para Colombia. Vamos a ver la jugada con detención. Y fue un error en la salida del equipo chileno. Y fue un error en la salida del equipo chileno. Lamentable. Aún problema que no se ha podido solucionar a lo largo de toda la Copa. Cuando Chile tiene la pelota. Cuando Chile tiene la pelota le cuesta mucho salir. La imprecisión, la entrega al rival ha sido una de las mermas más importantes que ha tenido Chile en este torneo. Y eso lo aprovechó Bonilla. La devolución del jugador colombiano es para otro jugador. Le pega mal a la pelota. La pipia. Y le sale un pase matemático para Bonilla. La verdad es que Chile no ha tenido ni la más mínima dosis de fortuna en relación a jugadas puntuales. En este caso hubo un error en la salida. Pero después se propició la jugada colombiana de ataque en un pase equivocado. Que salió como una gran habilitación. Hay que confirmar pero me da la impresión que luego del gol de Bonilla. El árbitro Armando Chunde le mostró una tarjeta amarilla. Número 8 de Colombia. Carlos Lozano. En este tiempo la vamos a confirmar. Participa en el super golazo Good Year. Hay guiles de premios y hasta un auto cero kilómetro. La última llegada del Chile se unió por fuera de fuego de sierra. Pero se detenió un ataque desde el fondo. El arquero Miguel. Galero. A buscar todo de nuevo Chile para ir en pro de la igualdad. Estaban uno a uno. Desequilibró Bonilla. A los 34 minutos. Es el área deportiva de Canal 13. Un cuarto de final. Copa América 99. Luego de este partido estaremos en Ciudad del Este. Espectacular cotejo que remata la serie de cuartos finales entre Brasil y Argentina. El caído es Rubiel Quintana. Y el ganador de este partido enfrenta el día martes a Uruguay. Lo libre para los colombianos. Ahí está la última jugada y ahí está Costa compartiendo inscripciones junto al preparador físico. Ahí está la otra vez. Jugando Colombia. Colombiano. Quedan ¿cuántos? Nueve minutos para el final. Unas siete. Siete restan reglamentarios. Para el final del primer tiempo. Se va en ventaja Colombia. Y es por eso que se produzca todo momento, oiga, para alargar las caídas, ¿sí? Se acercó Masayotchi acá a hablar con la cosa porque a Costa le reclamaba que Quintana se quedaba mucho en el suelo separado. Vamos a averiguar si el señor Saborea habla algo español porque se rió mucho a Costa. El libre Grisales por arriba rompechiles. Intento colombiano de nuevo. Harold Dozano. No alcanzó Betancur. Acuña. Galenza Acuña. Para la salida de Fabián, está ahí. Ahí va Está ahí. Tocando con Sierra. Anticipado. Recuperación de Está ahí. Evitando que salga la pelota. Más al fondo, Miguel Ramírez. Y así va buscando salida a Chile. Frontal va a Clarence Acuña. Acuña. González me parece ha habilitado. González el poste. Y ya está madurando. Vuelve. Vuelve. Bertone. Es cuando sale. A mí me pareció que no. Estamos en una inmejorable posición en cuanto a la salida del pase. Bueno. Estos pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Volvió Quintana. Volvió Quintana y ya está completo el equipo colombiano. Y es Harold Lozano el que domina. En el mano a mano junto a Fabián Estadi. Colabora ahora Cortés. Se fue la pelota lateral para Colombia. Están a seis minutos reglamentariamente del final del primer tiempo. Colombia y Chile. Ha subido Cortés. El centro colombiano con Betancourt. Tiene desde atrás ahora Bonilla el autor del segundo gol. Hugo Bonilla. Grisales. El colombiano está ahora con Harold Lozano. Betancourt. Bien. Están a Versailles. Y va para González. Iván Córdoba. En el fondo colombiano. Drive. Auspiciador. Crucial del juego limpio. Tiene en terreno contrario. Palacios con Acuña. Terminó todo en las manos de Calero. El portero del equipo. Cafeter. Lo que va a hacer es Acuña. Y ahí vemos a don Javier Álvarez. El técnico colombiano. Si Chile tiene dos pasadores. Como son Sky y Sierra. Lo aconsejable que sean ellos los que busquen el último pase. Y no. Claro es Acuña que tiene otras virtudes. Pero no precisamente ser un gran habilitador. Se funcionan ya los 40 minutos. De la etapa inicial del partido. Se juega el Luque. Copa América 99. Partido por el cuarto de final. Luego estaremos con Brasil y Argentina. Rompe en el fondo Chile. Acuña. Jorge Vargas. Sigue el hombre de Católica. Vargas. Es donde está ahí. Abriendo para Raúl Palacio. Palacio con Fabián Estai. En el fondo el que recibe es Pedro Reyes. Y va a cambiar hacia el sector derecho de nuevo con Palacio. Palacio. Continúa Palacio. Sigue Raúl Palacio. Buena entrega. Con espacio Sierra. Brindándosela a Fabián Estai. Intento de Fabián Estai. Por arriba el pase. Que no llega para González. Rompe Córdoba. A luchar Palacio con Grisales. Ha ganado Grisales. Frente a Estai. Se establece el mano a mano. Y en eso. Ganó Grisales. Pero no acertó en el paseo para Betancur. Acuña salió mal. Y de nuevo Betancur. Habilitado por Cortés. Juega Betancur. Noto algo cansado el Coto Sierra. Quizás el clima. El ritmo del partido. Está rindiendo 100% el logístico. De nuevo Betancur. Rompió Sierra. Control de Estai. Este rebote le permite a Betancur parcial con Acuña. Desde el suelo recuperando. No es más. Estai. Lleando para Mauricio Aros. Así sube el hombre de la Universidad de Chile. Mauricio Aros. Sigue. Aros pero entregó mal. La indecisión en la entrega le permitió a Bolaño combinar con Quintana. Quintana. Uriel Quintana. Como la apura lo son de Sirena. Terreno con falta. Aros sobre Quintana. Marcó Aros un día tiro libre para el conjunto colombiano. Minutos finales del primer tiempo aquí en Luque. En el marcador vemos de nuevo la jugada entre el hombre de Chile. Que terminó con infracción. En el juicio del árbitro sobre el colombiano. Grisales. Lozano. Llegó a Cortés. Encontró Cortés. Grisales. Lozano. Sigue Lozano. No pudo Ricardo. Palacios en el intento chileno. Frente a Bonilla. A pelear Iván Zamorano con Iván Córdoba. ¿Cuál de los dos, Iván? El de Chile. Pero entregando mal. Arones de Colombia. Lozano. Fuera de juego de Ricardo. Andrae. Auspiciador oficial del juego limpio. Busca Chile. Sierra intentó con González. A media rompe Quintana. Fuzaron allí. A Sierra. Tiro libre. No, no. Está bien. Está bien. Y apurar la cuña es una buena posibilidad. Un tiro libre directo para Chile. Esa es la infracción de Lozano. Sobre el Coto Sierra. Imagen para Sierra. Y la ubicación de la pelota. Indica que todo es propicio para que Chile, antes que termine la primera etapa, pueda llegar a la igualdad del enmarcador. Se preocupa Calero. Zamorano, ¿eh? Una demostración de que lo manda a capitán. Lo manda a Marinero. Porque está José Luis Sierra, que le da muy bien. También Fabián está ahí. Ah, no. Se va Iván. Vamos a ver quién le trae. Un nuevo candidato es Fabián, está ahí. Está también Raúl Palacios y Pedro González. Pero se va ahora. Hay tres alternativas. Palacios le pegó. Se le llegó encima de la pelota allí. Se le dio a repetir. Se le dio a repetir el tiro de... Bueno, no sé. Buscachiles. Zamorano. Ah, bueno, bueno. El pivoteo no sirvió. Intento chileno. Acuña. González está ahí. Ahí va está ahí. La zurda está ahí. Muy cerquita del palo derecho de Calero, tiro de meta. Fabián está ahí. Muy cerca del empate para Chile. Uno de los problemas que tiene que solucionar Chile es el más grave que ha arrastrado a lo largo de toda la Copa América. La imprecisión en la entrega. Porque a la larga se traduce en mayor tenencia del balón por parte del rival y en lo que está aprovechando Colombia en este encuentro. En que se arriba en el marcador por dos a uno. Esa última toma sirvió para certificar que al final el remate fue menos ajustado de lo que desde la cabina aparecía. Intentando ahora Colombia. Lozano con Cortés. Cortés con Grisales. Un minuto agregado. Grisales marca Vargas. Oportuno estuvo Jorge Vargas. Un minuto de tiempo agregado nos dice Pablo Plamp. Se indica en la paleta del cuarto árbitro. ¿Cuál es la mejor plancha? Pizarreño, el techo de Chile. Y Colombia intentando con Harold Lozano. Cortés, Grisales de Tancur. Qué bien se juntaron. Cuidado con esto. Pero buena aparición de Raúl Palacio frente a Cortés. Raúl Palacio. Pedro Reyes. La pura Víctor Bonilla. Complicó Reyes falta de Bonilla. Tiro libre en favor del equipo chileno. Se ha practicado. Está ahí prolongando en la entrega a Mauricio Aro. Aro. Su vector, su sector, Mauricio Aro. El hombre de la Universidad de Chile. Estradia Deportiva de Canal 13 con la Cota América 99. Cierra. No, no cobró. Pareció paul. Pero tenía agarrado. No, no cobró. No. Pero lo tenían agarrado a Pedro González. Córdoba lo tenía agarrado. ¡Sí! 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 Y era una buena posibilidad. Final de la primera etapa. Dos para Colombia, uno para Chile. Primeros 45 minutos terminados. La imprecisión de la que fue presa la selección nacional en el primer tiempo. La imprecisión en los toques para encontrarse con los jugadores del propio equipo. Y la imprecisión también de un Pedro González que definitivamente no es el Pedro González del torneo chileno. Y de un Iván Zamorano que está muy lejos del Iván Zamorano de Francia 98. La modificación. Se quedó el número 13 Jorge Bolaño para darle paso al número 6 Juan Carlos Ramírez. Se fue el último de los mohicanos, ¿eh? El corte de pelo que tenía Bolaño. Sal, segundo tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo aquí en la ciudad de Luque. Lo dirige el señor Armando Archundia. Este partido entre Colombia 2 y Chile 1. Es el área deportiva de Canal 13 con Copa América 99. Ha comenzado la segunda etapa. Betancourt. El intento ahora del ingresado. Juan Carlos Ramírez. Que entró a reemplazar al autor del primer gol colombiano. A Jorge Bolaño. El fútbol le corresponde justamente al equipo cafetero. En aquel sector se va a adelantar Cortés para jugar la pelota. Roberto Cortés. Imagen para Juan Carlos Ramírez que entró en la formación de la oncena que dirige don Javier Álvarez. Buscó salida Vargas pero con falta sobre Betancourt. Eso marca el señor Archundia tiro libre. Se queda en el piso el mediocampista Arley Betancourt. Juega peligrosa. Eso es el riesgo que tiene Jorge Vargas. Que de pronto comete muchas infracciones seguidas. Y por allí puede caer presa de la tarjeta. Y posteriormente salir expulsado como ocurrió en el partido con Venezuela. Nelson Acosta en la banca de Chile. Junto a los suplentes. Mientras la carga es de Betancourt para Colombia. Bonilla que pierde. Buen quita de Jorge Vargas. Vargas con Fabián está ahí. Buscando el equipo chireno. Recién en un inicio del segundo tiempo. El intento le corresponde ahora a Rubiel Quintana. Muy anunciado el cambio de Fabián está ahí. Los cambios de frente tienen que ser con sorpresa. Si no, los defensores regularmente al principio. Hugo Ramírez con Cortés. Más al fondo Iván Córdoba. El saque de Córdoba lo dejó seguir Grisales. A buscarla Rubiel Quintana jugando con Grisales. El intento colombiano. Teniendo en juego el atleta entre sí. Muy buena faena. Grisales y Quintana. Hasta que llega a romper Miguel Ramírez. El lateral favorable al conjunto de Colombia. Le recordamos que tiene todavía 43 minutos para llamar y participar en nuestro concurso. Si vive en Santiago, llame al 700-03-03. Y en provincias al 70-03-03. Tres opciones para participar. La número uno gana Chile. La dos, empate. Y la tres, gana Colombia. Podrá optar a ganar un maravilloso credizor gigante en Colombia. Solamente durante el transcurso de los 90 minutos del concurso. Y ahora busca el equipo de Colombia. Bonilla. A quitar Vargas. Para participar también en Colombia. Fetan por Vargas que se impone en la defensa de Chile. En el fondo, Pedro Reyes. Intento ahora de Cortés. Ramírez Cortés. Lozano. Y por el medio, Grisales. Abriendo la cancha para Rubiel Quintana. Jube Quintana. Intento para Ricard. Bonilla. Y va la pelota en tiro de meta. Llegó Víctor Bonilla. Metiendo el frentazo que buscaba inicialmente a Ricard. Y la pelota por el fondo del terreno chileno en saque de meta. Ahí repetimos la acción. Le gana a las espaldas Vargas. No alcanza a cruzar Raúl Palacio. Que podía ser el déficit que tiene este improvisado lateral volante de Santiago Moni. En el caosazo. Y Ricard. Y Bonilla finalmente desvía. Recordamos que después de este partido estaremos en Ciudad del Este. En el espectacular pleito entre Brasil y Argentina. Fútbol defensivo a través de Jorge Vargas. Para Chile con ese cambio para Mauricio Aros. ¿Llega o no? Sí llegó. ¿Llegó Mauricio Aros? Buen enganche. Va Aros. Continúa Mauricio Aros. En la individual esquivando marcas. Pedro González ahora. Pedro González. Para el equipo chileno. Intento de González. Llegando más atrás con Miguel Ramírez. Cambio de Ramírez para Fabián Estay. Ese cabezazo sirve porque llega Raúl Palacio. Y crujó Ramírez con fuerza. Disfruta Coca-Cola. Y colecciona más 18 natas de La Roja. Ahí está la falta de Juan Carlos Ramírez sobre Raúl Palacio. Tiro libre. Cierra por arriba Reyes. Gol. 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 Chileno. Repite Pedro de Reyes. Cabezazo en tres minutos de la segunda etapa. Y el marca de Mauricio Aros. Pedro Reyes para Chile. Cabezazo en tres minutos de la segunda etapa. Se repite la fórmula. Antes fue un lanzamiento de esquina de José Luis Sierra. Ahora tiro libre. Pasado del segundo palo. Y llega el defensor de Los Ser. Zambulléndose. Y dándole la igualdad a Chile. Chile dos. Colombia dos. Con una pelota muerta. Chile revive. Y de paso Pedro Reyes se transforma en el goleador del conjunto nacional con dos anotaciones. Y así lo celebró después de ese cabezazo espectacular. Pedro Reyes. Aquí fuera de juego. Que llegó el saborano que llegaba. Ahí quedó. Ahora le aseguro que no estaba fuera de juego. Apareció habilitado. Mientras la cámara va una y otra vez con Pedro Reyes. El autor de los dos goles chilenos. Cinco minutos con 35 segundos de la segunda etapa. Nelson Acosta que se pone de pie. Estamos a dos el marcador. Colombia y Chile. Jugando el Luque. Jocando el cuadro colombiano ahora. Se adelanta ese Rubiel Quintana. Va Rubiel Quintana. Se fue la pelota en tiro de neta para Chile. Ahora con nuestras cámaras tomamos el instante en que el servicio excelente José Luis Sierra se queda a Calero pegado al piso. Y aparece la cabeza ganadora de Pedro Reyes. Va a Chile. Va a Chile porciando Pedro González con el defensor que lo marca de cerca Cortés. Se adhiere ahora Juan Carlos Ramírez a la marca del jugador chileno. Rescata a Stey terciando en aquella jugada. Palacios Stey. Por Chile. Intenta el centro que rebota finalmente en el defensor colombiano Ramírez Juan Carlos. Junto a él Stey intentaba llegar al área contraria. Dos a dos el marcador. Sigue buscando su paso a la ronda siguiente en Copa América 99 que ustedes están viendo. Junto al área deportiva de Canal 13. Ese centro por ahora no sirve. Intentó buscar salida a Grisales pero rompió definitivamente Rubiel Quintana. Víctor Bonilla marca bien Miguel Ramírez. Recuperación de Grisales. Más falta dice el mexicano. Acuña para Chile. Juega bien Acuña abriendo la cancha este sector para Stey. Fabián Stey recuperó Colombia. Ricard. Falta dice el árbol. Para noventa minutos de fuga adrenalina. Rexón. Veinticuatro horas de protección intensiva. Los colombianos van subiendo con Rubiel Quintana. Betancourt por abajo ahora. Con Ricard rompe Miguel Ramírez. Para recuperar Grisales. Y después Carlos Lozano. A defenderse Chile. Dos a dos el marcador. Intento de Lozano. Hay que cubrir aquel espacio que quedaba para el remate. Hoya cubierto. Cuidado con Zamorano y Grisales. Bueno, veremos qué acontece. Después de la pelota en aquel centro tras el arco de Marcelo Ramírez. Tiro de meta para el equipo chileno. Aparte de los goles de Reyes. Lo más interesante del conjunto nacional del día de hoy. El trabajo en el desoblamiento de funciones. A través de su vocación ofensiva. De Mauricio Aros por la banda izquierda. Y Palacio por la derecha. Ha hecho un buen partido. Mientras el equipo colombiano va saliendo desde su sector defensivo de esta forma. Bermúdez. Claro, Lozano. El intento frontal de Lozano. Grandes pasos como características ganando terreno. Esto es Ricardo. Hasta allí Ricardo en ese centro para Bolilla. Hay dos pelotas en la cancha. Hay dos balones en el campo. Ese es el que se ha gustado. Ahí para jugar y el otro está pegadito de Tancún fuera de cámara. El otro, el otro, el otro, el otro. El otro, el otro, el otro encima. El otro tiro de esquina el árbitro de Arzundia. Marcelo Ramírez. Que defiende en esta Copa América de la Roca chileno. Este se deja de asesorar mucho por dos pésimos asistentes que tiene el árbitro de Arzundia. Como son Romano y Bertón. Guaíl Grisales hasta el tiro de esquina. Este es Raúl Palazzo, el defensor de la cancha Canciano Morning. Y vuelve la parejita de Zamorano Bermúdez. La cosa que no deja de impartir instrucciones. Grisales en el tiro de esquina. Vamos a rechazo a Iván Zamorano. En ese aspecto del juego ha estado muy bien Iván Zamorano. Viendo a colaborar en los cabezazos defensivos. Ahora sacó una pelota complicada y le cometió una infracción. Así estaba atacando Iván Zamorano en el área. ¿Qué cambio de juego, Palazzo, Iván? 40 metros. Va el equipo chileno mientras el señor... Bueno, bueno. Atención, llega Pedro González. La lucha con Iván Córdoba. Y participa Miguel Calero, el portero colombiano. El pilló bajareando a Pedro González. Él no esperaba el pase primera de Palazzo. Esa es la última llegada de Pedro González y la intervención final de Calero. Mientras ahora intenta Colombia. Juegan por arriba para Ricard. Responde Vargas. Recuperación de Bonilla. Bonilla, Ricard. Bueno, la entrega de Bonilla para Ricard. Levantó. Fata a medias. Reyes. Porcía Bonilla. Se pliega la marca Acuña. Intento de San Carlos Ramírez que sube. Y también sube por aquí el sector Roberto Cortés. Ese es Roberto Cortés. Intenta el quinto de Palazzo. Todavía no puede. Ganó Cortés. Y centro. Contra para Ricard. Levantó. Al segundo palo el cruce. Intenta Grisales. Y en la marca está Mauricio Aros. Ahí está Aros pegado a Grisales. Busca pasada del colombiano frente a Sierra. Rájito dice que salta de Sierra. A todos nos gustaría tener el tiempo y la tranquilidad para poder hacer lo que siempre hemos soñado. AFP suma a Van Zander. Su vida mejor. Va de nuevo Zamorano a defender a su área. Tiro libre para los colombianos. Corner corto y abierto. Ya vamos a ver al ejecutante. Ahí está Zamorano en su área. Grisales. Grisales para el tiro libre. Corre el número 20 Grisales. Fuera arriba. Saque de Vargas parcial. Intento de Stey. Junto a Bonilla. Lozano para Colombia. Llegaba Córdoba. Sacó Aros. Recupera Betancur. En Colombia comienza. Está buscando Colombia. Aros Lozano. Busca Lozano. Continúa Lozano. Trabo a Acuña. Recuperación de Córdoba jugando con Rubiel Quintana. Adelantó sus líneas Colombia. Colombia se mete atrás. Chile ataca el cuadro. Café. Con Carlos Lozano llegando hasta el área. Cuando le trabó a Clarenza Acuña. La preta robó a Lozano. Ahí está. Y el diálogo en Tococinado entre Nelson Acosta. Héctor Pinto en la banca del equipo chireno. Preocupado Acosta y los chirenos van ahora. Mientras Carlos Lozano. Mostrado por la cámara. Y aquí fue el último en llegar hasta el área defensiva de Chile. Sacó Colombia. El gol de Rubiel Quintana. Apretaba Zamorano en la salida de Bermúdez. Pero fue definitivamente Calero el que envía la pelota fuera de la cancha. El fútbol le corresponde a la selección chinerá. Miguel Calero. Es el golero del equipo colombiano. El otro que ya se puso en juego. Intento de Miguel Ramírez. Control inmediato de Acuña. Va el Coto Sierra. Cambiando el juego para Raúl Palacios. Que se mete de nuevo por ese sector. El terreno antagonista. Buena entrega. Palacios. Está y que le demora de lejos. Arriba del arco de Calero. Saque de fondo para los colombianos. Dos a dos el marcador. Una maniobra que ha funcionado muy bien. Es cuando José Luis Sierra desde el medio abre el juego para Palacios. Es que como juega sensatamente el balón. Ahí de primera para Stey. Y pudo rematar de media distancia al mediocampista de Chile. Vamos Chile. Está intentando Vargas. Infracción previa sobre Jorge Vargas. Tiro libre para el equipo de Nelson Acosta. Ha marcado ese hombre en pantalla. Y el mexicano Armando Arzundia. Va a jugar Chile en el tiro libre. Es en área deportiva de Canal 13. Con este partido entre Chile 2, Colombia 2. Buscando Chile su paso a la ronda siguiente de la Copa de América 99. Ahí va Pedro González. Lo persigue Cortés. González y Cortés. La portugía de la pelota. Raúl Palacios. Está ahí. Palacios. Primero de Cortés. Recupera Stey. Muy bien. Acuña. Acuña. El cambio con Mauricio Aro. Ahí llega Mauricio Aro. Colongando para Zamorano. Primero la pierna de Bermúdez. Lateral para los chilenos. Plena segunda etapa de este compromiso. Se juega en Luque. Ya 13 minutos transcurridos. Y está Mauricio Aro para hacer el fútbol. Control de Sierra. Intento del Coto Sierra. Moviendo para el autor de los dos goles chilenos. Para Pedro Reyes. El detrás. Trabajo para González. La pelota que se va. El lateral para los chilenos. Sí, Pablo. Sí. Le decía que está trabajando el número 7. Edwin Congo. Reciente contratación del Real Madrid para ingresar en cualquier momento al topo. Es el cambio que está preparando el técnico Fabián Álvarez en la formación colombiana. El ingreso de pronto de Edwin Congo. Al equipo cafetero. De Tancudo. Veando inmediatamente. Con este hombre que es Anton Ricard. Ricard levantando. Bonilla que llega. Después la pelota por arriba del arco de Marcelo Ramírez. Acosta a la menta. Con sus últimas llegadas colombianas. Dando a entender que para él no son efectivas las marcas. Por lo menos a veces. Lo que pasa es que perdió nuevamente la pelota Chile. La tenía en el campo colombiano. No controló bien Clares Acuña. Y ahí vino la persecución de los defensores chilenos a los atacantes colombianos. Y volvió con el remate alto de Bonilla. Zamorano. Iván Zamorano. Fabián está ahí. Nuevamente. Y es que el pinto tiene al lado de él la jineta. Porque se la robó Grisales en un córner a Iván Zamorano. Y ahora si usted se fija está sin jineta el capitán Chile. Raúl Palacio. Ahí está Lozano. Ahí se la va. Lavadoras Daile. Las únicas del universo que la van por burbuja. No les pide evolucionar tanto para tenerla. Buscando el equipo de Chile. Tocó a Aros. Intento ahora de González. Pero fallido. Está saliendo Colombia. Ojo Ricard. Betancur. Esporteando con Acuña. La carpeta amarilla para Karen Acuña. Así es. La primera del partido para el número 8 de la selección chilena. Cuando está listo el número 7. Edwin Congo. Para ingresar en Colombia. Bien abandona. Se va el número 19. Hande Man. Le dicen a Hamilton Ricard. Suena el fútbol inglés. En Millsburg. Los dos atacantes de Colombia de primer nivel. Hamilton Ricard. Que juega en Inglaterra. Víctor Bonilla. Goleador con el Deportivo Cali. Reciente contratación de la Real Sociedad. Y ahora ingresa Edwin Congo. Que fue contratado por el Real Madrid. Esto habla también del nivel. Del equipo que tiene al frente. El cuadro chileno. Veíamos a Acuña. Amanezado en Chile. A Ricard. Que abandonó la cancha. Y ahora a Congo. Que ingresó. En retraso del número 19. En Colombia. Mientras va justamente Congo. Y el que marca es Miguel Ramírez. Y el que interviene. Es Grisales. Para el equipo colombiano. Hugo Grisales. Intento por parte de Harold Lozano. Lozano. El equipo cafetero que sigue. En este avance. Con el de Lozano. Cruzó Lozano para Congo. Hugo. A capturar la pelota en el fondo. Quireno. Raúl Palacios. Dos a dos el marcador. Chile-Colombia. Se juega el luke. Y fue llamado David Pizarro. Con el uso de la costa. Se ha llamado David Pizarro. Mientras Chile busca con esta. Ahí fue la gana para Zamorano. Vamos Iván. Ahí va Iván Zamorano. De primera derecha. Y vamos a ver con la tienda. Amarilla para Córdoba. Fue con todo. Cuando le iba a pegar Iván Zamorano al balón. El central colombiano. Y el San Lorenzo Almagro. Iván Córdoba. Ahí está. La reiteración de la jugada. Horrible esa falta. Vamos a ver qué cobra. Si jugada peligrosa o infracción derechamente. Vamos a ver la mano del árbitro. Está abajo. Está abajo. Se dio de lo libre directo. Que no la levanta. Un poco de centro. Fue frente a Camerún. Y un poco cierra frente a la pelota. Ahí está. José Luis Sierra. Vamos Chile. Directo. Dos a dos el marcador. Le pegó Sierra. El saque parcial de la gente colombiana. A capturar la pelota. El autor de los dos goles de la selección nacional. Pedro Reyes. Jugando con Stey. Aparecía la marca de Congo. Stey que gana. Sierra que recibe. Sierra que mira hacia el área. Sierra que engancha. Sierra que sigue. Y Sierra que va ganando. Tierra. 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 Tierra el rechazo parcial de Córdoba. Congo. Tierra el rechazo parcial de Córdoba. Tierra el rechazo parcial de Córdoba. Hay que tener cuidado porque Chile asume la iniciativa y presiona al cuadro colombiano que retrocede, espera y en el contragolpe se encuentra con mayores espacios de los que encuentra Chile cuando ataca el arco de Calero. Va David Pizarro. Se prepara entonces para ingresar dentro de muy poco tiempo más. David Pizarro. Ahí va Chile. Aquí está el tercero. Saborano. 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 ¡Gol! 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 Y aparece Zamorano, el gran capitán, en los momentos cruciales. No había hecho un buen partido Zamorano, más en labores defensivas que ofensivas, tiene la oportunidad infinituita en forma extraordinaria el capitán chileno para poner por primera vez en el partido el ventaja a la selección. La de la camiseta, Pablo, y la Gabrielita. Gabrielita, la sobrina, y hubo dedicación especial a la tribu de la llana. Vamos a preguntar en algún momento, Iván, porque fue con todo el golazo a base de dedicación especial para Nelson Acosta. Cuando ingresa David Pizarro, se queda en la banca, el número 10 al cuarto cierra. Y vemos una y otra vez el golazo de Iván Zamorano para marcar la diferencia en el marcador en favor de Chile. Ahora Chile gana a Colombia por tres goles contra dos. En este instante Chile está en la fase siguiente de la Copa América 99 y es lo que debe mantenerlo aquí al final del partido. Colombia luchando. El intento del equipo colombiano. Betancur que busca a Vargas que rompe. El reloj. Señala Transcurridos en la segunda etapa. 21 minutos de los 20. Entre los 19 y los 20 fue el gol de Chile. 19 minutos marcó Iván, bam, bam, Zamorano. Está jugando el equipo chilenos. Intento de salida de David Pizarro, recién ingresado. Va David Pizarro, 3 a 2. Le está ganando Chile a Colombia. Buscando en buena forma el equipo chilenos. Intento ahora de Fabián está ahí. Fue alta. Va a ver amarillo para Betancur. Ahí está la imagen de Nelson Acosta cuando se produce el tercer tanto de Chile. El primero de Iván Zamorano en el partido. Sigue la jugada atentamente. Y ahí lo grita. Salta Pinto, salta Tapia. Chile arriba. ¿Cuántos minutos están? El gol para los 19. Transcurre en el instante casi 22. Llega de tapa a final del partido. Y luego tarjeta varilla para Betancur, como ya quedó dicho desde abajo en la información de Pablo Prado. Y Zamorano igual a Pedro Reyes en goleadores. Dos tantos para cada uno. Lanzamiento para el conjunto chileno. Los mismos precios bajos de nuestros locales Sonda Constructor, especialista en construcción y ferretería. Encuéntrelos en todas nuestras tiendas Home Center Sondimac. Compruében. Actitud diferente, la que asuma ahora Javier Álvarez, meditando en la banca colombiana. Y sigue buscando con Mauricio Aro para Zamorano. Rocío Bermúdez, Rosana es el que sale. Manda a trabajar al número 10, el talentoso Leider Morantes. Y está buscando el equipo de Colombia. Qué gran honor ahora está en el juego. Claro. Mientras se hizo el autopase, no había fuera de juego. Pero bueno, intervino el otro jugador, que sí está fuera de juego, que señaló la posición. Y a costa. Con todos los nervios del caso. Meditado en el partido, en el partido, y esa es la última posición fuera de juego de Víctor Bonilla. Balón puesto en juego. El marcador dice, tres goles para el conjunto de Chile. Dos goles para Colombia. Colombia busca salida. Cómo hace fuerza Iván Zamorano. Ahí lo vemos. Cómo va a tapar el espacio para que no siga subiendo el lateral colombiano. Rocó Bermúdez con Lozano. Lozano y Bermúdez. Y Bermúdez dejando la pelota en los pies de ese hombre que es Grisales. Sube Grisales. El control le corresponde a Bonilla, que vino bastante atrás para buscar el balón mientras lo marca Ramírez. Está listo Morantes para ingresar. Listo está Morantes para ingresar en el conjunto colombiano que va a agotar sus cambios reglamentarios. Juega Colombia. Lozano persigue David Pizarro. Continúa Lozano. Y Pizarro se pega ahí. Bonilla, Grisales. Así se van juntando los colombianos. Betancourt. Haciendo el culpo para que el sector pero va a marcar Fabián Stey. Llega Bonilla y combinó al instante con Cortés. Sube por tres. Tres a dos. Está ganando de Chile a Colombia. Enquite Raúl Palacios. La salida chilena. González se junta con Stey. Stey Pizarro. El enganche de Pizarro. Uno y dos atrás. González. Palacios. Stey. Chile. Zamorano. A picar Iván. A marcar Iván Córdoba. E Iván Zamorano es el que gana. Zamorano para Chile. Chile tres. Colombia dos. Ahí está David Pizarro. Pero al arco Pizarro. Saque de mesa para Colombia. Es donde reemplazó a José Luis Sierra. David Pizarro. Hay cambio en Colombia. Se va el número 20. Freddy Grisales para ser reemplazado por Neider Yacy Morante. Neider Morante con el número 10. Ingresa en el conjunto de Colombia para reemplazar a Grisales. Volante por volante. Ahora juega en el mismo equipo en el Atlético Nacional de Medellín. Luchaba Bonilla. Quita Miguel Ramírez. Se ampara en Marcelo Ramírez el portero. Así saca con comodidad por ahora. Y va a presionar Morante en la salida de Mauricio Aro. Que tiene fuerza, tiene velocidad y tiene entrega en este incante. González. Más atrás con Acuña. Chile está obteniendo en este momento su paso a la ronda siguiente de la Copa América 99. Y va a buscar el cuarto, Chile, para liquidar. Iván Zamorano. Sigue Iván Zamorano. Jugando con David Pizarro. ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo me encanta que va a venir y lo juega? Está de nuevo Acuña. Palacios. Atrás para que domine el Reyes. La levantó. Vale, Loco. Pero Palacios insiste. Lucha con el Lozano. A recuperarla en el fondo Reyes y a obligar espectacularmente. Ese hombre que sube. Ahí llegó. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Está lesionado Vargas. Y que Congo, el chaguero Vargas, se queda lesionado. Ahí está. Caído Jorge Vargas, el central chileno. Ahí tuvo un golpe en la cara. Es lo que acusa justamente el número 13. Mientras en el fondo, Colombia juega con Iván Córdoba. Y esa llegada peligrosa de Colombia nuevamente en una mala salida, en una mala entrega del fondo chileno a través de Raúl Palacios. Es un problema que no se ha podido solucionar. Sacó profundo a Aros, intenta Zamorano, rompe Iván Córdoba. Ahora se encone el saquero del equipo colombiano. 3 a 2. Está ganando Chile a Colombia. Plena segunda etapa del partido. Se cumplieron ya 26 minutos con 30 segundos. Escuchan los colombianos. Que intentan a través de ese hombro. El espinado Harold Lozano. Mirando hacia el arco. Por ahora no tiene espacio. Levantó Morantes y muy bien Marcelo Ramírez. Parcillo, increíble promoción Kia. Compre uno y valle cero. Además, por la compra de su automóvil Kia, exija gratis la camiseta oficial de nuestra selección. Le quedan 18 minutos para participar en nuestro concurso. Opción 1, gana Chile. Opción 2, empate. Opción 3, gana Colombia. Y está en Santiago, llama al 700-0303. Y en provincias, al 70-0303. Gane su televisor gigante. En el área deportiva de Canal 13, con la Copa América 99. Juan Carlos Ronírez, busca salida. Va a jugar la pelota el conjunto colombiano. Después de grandes eventos, estamos con Fútbol de América. Desde el hotel de la selección chilena. Sacará el conjunto colombiano con Calero, su portero. Respuesta del equipo chileno. 3 a 2. Está ganando Chile a Colombia. Gusta otra vez el conjunto chileno. Está ahí. Iván Zamorano. Se adelanta Mauricio Aros. En la segunda etapa del partido. Ahí va Mauricio Aros. Raúl Péber Moulde. Se junta con él para la salida correspondiente. Rubiel Quintana. Rubiel Quintana. Atrás queda Miguel Ramírez. Y el lateral derecho colombiano que sigue tratando por aquel sector en el cruce para Bonilla que no profera. Para romper está fresco Raúl Palacio. Así la sacó el 2 de Chile. Y va González tras la pelota. González junta Iván Córdoba. Fracción de Pedro González. Falta de Pedro González. Después del tiempo de Zoro, estamos desde el hotel de la selección chilena. Acá en Asunción. Fútbol de América. En Canal 13 junto al área deportiva. Chile no debe meterse atrás porque eso facilita la tarea sencilla de Colombia. Pero los laterales, volantes, palacos y aros ya deben comenzar a tomar una actitud un poco más pasiva a la hora de atacar. Primero preocuparse de defender y luego desdoblarse para llegar arriba. Intento colombiano. Hay que chicar el clasfacio. Lozano. Lozano. Con el pie de Marcelo Ramírez. En el disparo de distancia le paró el Lozano en pantalla. Lozano en pantalla. La pelota le viboreó en el aire. Y Ramírez estaba ya lanzado. Tuvo que reaccionar con los pies. Ahí vemos el peligroso remate de Lozano. Sacado con el pie por Marcelo Ramírez, el portero de Chile. Imagen para Lozano. Se equivocó, ¿eh? Se equivocó el asistente Francesco Romano que ha sido un desastre al igual que su colega Belfone que corre por el otro sector. Y que grita Nelson Acosta, Pablo. Le pide mucha más colaboración a David Pizarro en la marca para Clarence Aguña que ayude a corretear a los volantes colombianos y que aguanten principalmente la pelota. Hay que tener el balón para hacerle daño a los colombianos más ahora que se está ganando por 3 a 2 y queda tan poco tiempo. El tiro libre es para los chilenos. ¿Quién está pasando el asistente a la ronda siguiente de la Copa América? 99. Le está ganando a Colombia por 3 goles contra 2. Vemos a Pedro González pegado a un defensa colombiano y para el tiro libre le pega a David Pizarro. Calero que amortigua con los guantes para dominar. Desde mucha distancia David Pizarro. Toda la pantalla para el número 22 de la selección chilena. En el fondo de evolución de rey. Buscando David Pizarro. Otra de los colombianos. Harold Lozano jugando con Morantes. Sube Morantes. Cuidado con esto. Betancourt. Otra para Morantes. Morantes. Va en quito de Miguel Ramírez. Mejor salida de Pizarro con Miguel Ramírez de nuevo. 29 minutos con 58 segundos. Casi media hora de fuego. Media hora de fuego de la segunda etapa. Chile le está ganando a Colombia por 3 goles contra 2. Tiro libre para Chile. Y Acosta conversando con Héctor Pinto. Y el técnico Javier Álvarez en su. Han mejorado mucho los tres del fondo de Chile. Ellos como jugadores individuales son grandes figuras. Miguel Ramírez, Jorge Vargas y Pedro Reyes. Pero la sincronización de ellos. La verdad que ha funcionado a las mil maravillas. Sobre todo en esta segunda etapa. Buena entrega. Llegó. Está ahí. Le pegó y trabó. Bermúdez. Qué bueno. Pizarro. Pedro González. Ahí está. González. Estaba el cuarto gol chileno. Lo evitó Calero. Cuando remató con pierna derecha a Pedro González. Gran pase pizarro. Vuelve solo a Pedro González. Y se perdió el cuarto gol. Se llevó para la derecha. Hasta afortunadamente. Está muy bien Calero. No le regaló nunca el primer palo. Ahí fue el tiro de González. Y atacó el tiro al arquero de Colombia. Y ahí un llamado a atención de Archundia a Raúl Palacios por demorar el juego. Vuelve Pedro González. Y ahora va a Colombia con Víctor Bonilla. Se juntaron allí. Tongo. Bonilla. Tongo. Muy solo Tongo. Fuera de juego. Tan solo. Apareció que estaba fuera de juego el número 7 de Colombia. Pablo se cambia. Marieto, Pablo. Así es Héctor Pinto. Está haciendo una señal. Ya le vamos a ver. Porque están muy lejos los jugadores chilenos de la reserva. Parte corriendo. Ahí al paramédico que le dicen cariñosamente. Luchito Burri le da la instrucción. Vamos a ver. Instantes le vamos a decir. Contreras o Marga. No, ya va a Roberto Cárquez. Viene Roberto Cárquez. Ex volante de Argentino Junior. Mientras va sacando Marcelo Ramírez. 3 por 2. Está ganando la selección de Chile. La de Colombia. Chile está teniendo el paso a la ronda siguiente. De la Copa América. 99 acá en Paraguay. 32 minutos. Y 30 segundos transcurridos. Corridos ya del segundo tiempo. Va subiendo el equipo colombiano. A defenderse Chile. A retroceder. Este pelotazo profundo. Llega Congo en el área. Muy bien trabado Pedro Reyes. Corner favorable al equipo capellero. El buen piche Congo. Busca bien a los espacios. Peligroso. Estudiantes de Ogon Tolosio. Y en Copa Libertadores jugando por sexto equipo. Luzio Carlos. Le convirtió 3 goles a River Cielo. Como disfruta los cintas de Chile. Como se prepara Roberto Cárquez. Llega el tiro. ¡Llega el tiro! Turbo jefe contra los dolores del deporte. Ahí está el cabezazo de Iván Córdoba. Y la zambullida ya inoportuna porque no llegaba por parte de Congo. El número 7 ante la portería de Marcelo Ramírez. Desde el fondo repondrá el fútbol la selección chilena. 3 por 2 le está ganando Chile a Colombia. Intento del equipo chireno. Ahora va a dar cabezas el árbitro. Va a venir el cambio en la selección nacional. Está preparado al borde de la cancha Roberto Cárquez. Levantó la pelota el zayero Quintana. El enredo del área lo soluciona Pedro Reyes. A recuperar Morante jugando con Juan Carlos Ramírez. A marcarlo Chireno. Hacia atrás juega Cortés. Otra vez con Juan Carlos Ramírez. 3 por 2 ganando el equipo de Chile a Colombia. No sirve el remate de Congo. Saca el beca favorable a Chile y Acosta. Al borde de la cancha. Y Álvarez en su banca. Y se pone en el pie para dar incisiones al colombiano. El área deportiva de Canal 13 con la Copa América 99. Después del tiempo de cero. Estamos con fútbol de América desde el hotel de las elecciones. Sí, Acosta mandó a llamar a Roberto Cárquez cuando se iba a hacer el cambio. Incluso Fabián está ahí algo. Algunas señas, algo conversa con Nelson Acosta. Ahí se retardó, si se puede decir así, el cambio de Roberto Cárquez. Estaba listo para ingresar. Ahora debe esperar algunos segundos más. Y atacado Marcelo Ramírez. Lucha Iván Zamorano. Le gana, sin embargo, Juan Carlos Ramírez. Morante juega con Betancourt. Borjete Prolonga. El que pica el zongo, el que marca Jorge Vargas. A cuidarse Chile. Bien, Vargas. Mejor está ahí. Y ahora Palacio. Pasó profundo Palacio. Pero fuera, pero todavía la cancha delante a los colombianos. Ese Javier Álvarez. Y ese don Armando Archulia. Pues mexicano que está dirigiendo el parque. Participa en el supergolazo de Guía. Hay 10 de premios y hasta un auto 0 kilómetros. Habilitado Bonilla. Quintero. La suerte tuvo con Chile. Roja la perota al poste. Y Colombia, aforzadamente para Chile. Se perdió el empate. De hecho nada, Ramírez. Hay que tener cuidado el fondo chileno. Porque la manera de entrar de los colombianos es siempre la misma. Se paran en una línea conjunta los delanteros con la defensa chilena. Y aparecen sucesivamente por atrás. Buscando los vacíos en los espacios que deja la defensa nacional. Ya sea Congo. Ya sea Bonilla. Es decir, todos los que se mueven por el ataque del conjunto cafetero. Hay que tener cuidado. Si se está jugando con un libero. Debe saber manejar bien la línea. Y ubicarse para ir a los costados. Y frenar los avances del ataque colombiano. Se produjo el cambio en Chile. Se quedó en la banca el número 20. Fabián está ahí para dar paso a Roberto Carter. Cuando sigue siendo atendido Marcelo Ramírez. Y Iván Semanano se acerca. A conversar, a dialogar con Nelson Acosta. Y ahora parece que nos mueve. Y estamos con cuantos cambios tiene Chile ya. No va bien la cosa parece con Ramírez. Se enseña hasta a la banca. Y va a trabajar y va a calentar Nelson Tapia. Ahí salió, se me ocurre, Pablo con lesión. Ahí pidió el cambio. Yo no sabría decirle con certeza. Incluso cuando se produjo el momento de que iba a salir. O iba a ingresar Roberto Carter. Ya habló algo. Fáil en el estáis con Nelson Acosta. Se retrasó el cambio. Y ahora salió Fáil en el estáis. Fuera cámara le vamos a preguntar si es por un tema de lesión. O solo disposición técnica. Jugando en Chile su cuarto partido. Ya descubrí por Chile. Para Guayos le ponen la nómina Ramírez C. A ver. Ramírez Guormaz. Hace su segundo le digo. Ramírez Guormaz. Que desgraciadamente ahora está lesionado. Y ese hombre, Nelson Tapia. Que no ha jugado todavía en esta Copa América 99. Pero que sí ha defendido en numerosas oportunidades. Y estuvo en el Mundial Francia 98 al arco de Chile. Se prepara para entrar. Pero... Se preparó... Pero Ramírez. Está al pie Ramírez C. Si es Rambo. Y ahora mandan a llamar a Claudio Núñez. Que viene corriendo presurosamente para la banca de Nelson Acosta. Mientras el fútbol. Con un Marcelo Ramírez ya más recuperado. Y ese pequeño hincha que duerme. A piernas vueltas. Y ese de Chile que está celebrando. Mientras Chile le gana por 3 a 2 a Colombia. Ya Ramírez recuperado. Y el saque de valla lo va a cumplir Pedro Reyes. Así jugó Reyes. El intento defensivo de Jorge Vargas ahora. Ante un Congo que perdió. Y después Cartes combinó con Acuña. Palacios y David Pizarro. Pizarro Palacios. A buscarle a Iván Zamorano. Acompañado por Pedro González. Zamorano que llega primero. Que Bermúdez. A ver qué pasa. Zamorano. Falta sobre David Pizarro. Que fue empujado. Falta sobre David Pizarro. Que ya se puso de pie. Ahí está el número 22, Tireno. Le dice de asumir una actitud un poco más protagónica. Hoy Pizarro. El flujo empezando a José Luis Sierra. Pero como que está escondido en demasía. Y cuando entra un juego. Ha sido poco profundo. El talentoso delante de Luino. A 7 minutos reglamentariamente del final. Chile le gana a Colombia 3 por 2. Pizarro jugoso. Manon no pudo cabecear. Intento de Cárdenas. Buscó en el área a Pedro González. Primero Bermúdez. Pero después se recupera a Pedro González. Forcequeando con Bermúdez. Intento de Pedro González. Ganándole a Bermúdez. Lo engancha. Lo supera en dos oportunidades. Lo vemos de nuevo. Pedro González. El cruce de Cárdenas. El rechazo de Lozano. La salida de Betancourt en el equipo de Colombia. Recuperación de la pelota a través de la gente chilena. Se despliega en terreno adversario ahora el conjunto nacional. Aros, González. Más atrás domina Cartes. Mauricio Aros. El que entraba y quita es Betancourt. Recuperación de Pedro González. Jugando rápido Chile a Cuña. Atención. Aros levantó para Zamorano. Córdoba que rechaza. Recuperó Chile. González. David Pizarro. Va a Chile por el cuarto gol. Lo que aseguraría el paso a la ronda siguiente. Por ahora lo tiene Chile. Le está ganando Colombia por tres tantos contra dos. Es el área deportiva de Canal 13 con la Copa América 99. Y va el equipo chileno Mauricio Aros cambiando para David Pizarro. Vamos Chile a buscar el cuarto gol. Así lo hace Pizarro. David Pizarro. Se lo encuentra ahí en el fondo con el saquero corte. Lateral para Chile. Reanudó con Prontitud Pizarro. Iván Zamorano. Ganando el consejo. Zamorano. ¡Como ganó! ¡Oh my God! ¡Cuál es eso! No puede ser. No puede ser. Segundo gol. Solo, solo. Se pierde Pedro González. Cuando Zamorano a través de un pase lo dejó solo, solo frente a Calero. Cuidado que viene Colombia. Y atención que va el equipo colombiano. Esto es muy peligroso. El pase para Bonilla. Llega a Congo. Ahí está Congo. En el ganche de Congo. ¿Cuántas marcas se fue la trate impulsada por Congo? Desde el fondo tendrá que poner el fútbol a la selección. Ahí estuvo gran jugada. Es que el gol le vino muy bien a Iván Zamorano. Del gol para arriba, el gran Iván Zamorano. Le pone la pelota para que Pedro González la quiere asegurar. En vez de pegarle fuerte, le mete el gol de interno y le sale justo a media altura para que controle el portero Calero. Era el gol de la clasificación. Listo Claudio Núñez para ingresar en el elenco nacional. Ya nos imaginamos con los nadie. Pedro González. 40 minutos de la segunda etapa. 3 por 2 gana el equipo de Chile. Este resultado está clasificando a Chile para la ronda siguiente de la Copa América 99. Continúa Chile defendiendo. Y Colombia que sale con Harold Lozano. Va Lozano. Aparece recién la marca de Acuña. Profundizó Lozano. Cuidado con el desfuegue de Rubio Quintena. Muy bien Marcelo Ronínez mandando a Suárez. DRAE, auspiciador oficial del Juego Limpio. Vemos desde otro ángulo la buena reacción final de Marcelo Ramírez en la última llegada de Quintana en Colombia. Mientras ahora juega Raúl Palacio. Ahí está Palacio. Iván Zamorano empujado claramente por Cortés. Tiro libre para Chile. Y se va a producir el cambio de la selección chilena. Va a ingresar el número 17 Claudio Núñez para reemplazar al número 18 Pedro González. Se retira González. Y con él se deben retirar varios más. Tuvo oportunidades el Javi. Ganó espacio. Fue luchador. Pero la verdad que es lo suyo. Que es el gol. Anduvo bastante mal el atacante de la Universidad de Chile. Quizás todavía no se puede sacar aquella presión de perder un penal frente a Brasil. Y va buscando el equipo de Chile. Justamente buscaba a Ana Núñez. David Pizarro con ese paso obligó a Cortés a sacar la pelota. Fue gol para el equipo chileno. Que está ganando por tres tantos contra dos. Se acerca al final del partido. Transcurridos ya casi 42 minutos. Chile. A muy poco de pasar a la ronda siguiente. El centro de David Pizarro lo alcanza Carero. En ese sector del campo. Fuera de su área. Ahora sigue en su área para rechazar a Miguel Carero. Con mucha potencia. Para capturar la pelota de Acuña. Empujado a mi juicio por el número 7 Congo. Eso es lo que cobró el juez mexicano. Lo desplazó con el brazo Congo al defensor chileno. La lesión de Marcelo Ramírez le vino espectacular al partido. Porque enfrió un poco los avances. La presión que estaba ejerciendo el ataque colombiano sobre el fondo chileno. Tiro libre jugado por los chilenos. A buscar Claudio Núñez. Gana Chile a Colombia por tres tantos contra dos. Ahí está Raúl Palacios. Palacios y David Pizarro. Pizarro que emprende la marcha. Va Pizarro mirando hacia el área donde está solamente Iván Zamorano. Y ahora se fría en Claudio Núñez. David Pizarro. Minutos finales del partido. Chile gana por tres a dos. Otro enganche más de Pizarro. Va a ser otro. Sigue Pizarro. Otro enganche. Es el cuarto. Hasta que lo empuje el corte. No, 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 absolutamente nada. Abusa David Pizarro y este es su efecto que debe mejorar definitivamente si quiere triunfar en el fútbol europeo. Así le va a ir muy mal. Está intentando Chile. La acción de Cárdenas. La acción de Cárdenas. Con espacio al frente, Claudio Núñez en la salida chilena. Chile gana por tres a dos. Se está clasificando para la ronda siguiente de la Copa América 99. Escenario deportivo de Canal 13. No, pero es que pierden. Es que eso es falta de clase. Está buscando Colombia. Que no se entrega. Ahí está el equipo colombiano. Betancourt. Buscando la participación de Quintana. Que llegó al cabezazo fuera de juego. Mano, mano. Mano de Quintana marcada. Tira libre. Favorable al conjunto de Chile. Y Zamorano reprende a Claudio Núñez diciendo tienes que aguantarlo. Si no queda nada. La pelota vale oro en estos momentos. La posición de la Muzi. Restar. Poco tiempo reglamentario. Casi 43 minutos con 40 segundos. Aún Muzi se va a encontrar a la caliente. Ya sale la ronda siguiente. Tarjeta amarilla para Miguel Ramírez por demorar en exceso el reinicio. ¡Ah, mano! Bueno, ahí está Miguel Ramírez. Jugo Miguel Ramírez. Intento de Zamorano. Núñez que le pega. Pero muy, muy elevado. Sá que le meta para Colombia. La ocupación de los técnicos en ambas bancas. Nelson Acosta en la de Chile. Ahí lo vemos. Y Archundia le hizo la seña al señor Ocada. Dos minutos se van a jugar cuando se cumple el tiempo de la ventana. Correcto. ¡Tres a dos! Ganando Chile a la selección de Colombia. Busca Colombia. Tocó Morantes. Pero llegó primero. Muy bien. ¡Mauricio Aro! Que le fue por poquito la pelorla al hombre de la Universidad de Chile. Estamos ya tan quietos. Vuelve. Vuelve Mauricio. Vuelve Mauricio Aro. Pero que se le contigo. Lateral que se ha jugado. Morantes con Quintana. Vuelve a romper la defensa de Chile. Ahí está Donetivo Cárcez. Para sacar la defensa del campo. Ahí está la indicación. Dos minutos de tiempo abrigado. Y esto habrá terminado. Chile le gana a Colombia por tres goles contra dos. Con la Betancourt. Intento ahora de Quintana. Otra para Betancourt. A defender Chile. Muy bien, Karen Zacuña. Ahí está. Karen Zacuña. El saque por abajo. El taco de Núñez. El intento de Iván. Van Zamorano. Va Iván Zamorano. Tocando con David Pizarro. Y este con Palacios. Muy larga la evolución para Pizarro. Luego estamos en el partido. Brasil-Argentina. Desde Ciudad del Este. Juega Colombia. Al hoyazo. Al pelotazo profundo. Se rompe la defensa de Chile. Muy bien ahora Pedro Reyes. Saca bien Chile. Recupera Colombia. Iván Córdoba. Harold Lozano. Se empezó a jugar el tiempo agregado. Qué bien la presión de Núñez. Vamos Chile. Se puede liquidar. Se está ganando 3 a 2. Y se está en fase siguiente de la Copa América 99. Núñez ganando marcas. Núñez por arriba. Bermúdez que rompe. Y Córdoba. El cual controla. Córdoba. Sacó Córdoba. A presionar la salida de Quintana a los chilenos. Muy bien Mauricio Aros. La desvió y la sacó. Ganando segundos para la selección chilena. Se acerca el final. Ya está en el tiempo agregado. Va a terminar el partido. Quien le está ganando a Colombia por 3 goles contra 2. Quien está virtualmente en la ronda siguiente de la Copa América. 46 minutos con 27 segundos. Se acabó. Se acabó. Vamos Chile. Bien. Bien. Chile 3 colombia 2. Chile jurará el próximo martes frente a Uruguay. Celebran en el campo alegría indiscutible en la gente del conjunto de Chile. Y vamos a escuchar a Iván Somorán. Mucha agravía en el sector chileno. Realmente increíble el festejo. Vamos a tratar de conversar en algún momento con Iván. 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 Emocionados los jugadores. Muy emocionados los jugadores. Un abrazo a Sabián. Está ahí con Iván Somorano. Realmente de hermanos. Iván ahora a la barra chilena. A cantarle. Iván. Qué triunfo, Iván. Qué triunfo. Se nos cae que qué triunfo, Iván. Por tantísimo. Mérito nuestro. Único de que se llama este. Mérito de los jugadores del cuerpo técnico. Agradecemos a todos. La gente que vino. Realmente. Estamos. Estamos en salto. Muchos son. El alcanzamiento está. Pero con la alegría de haber ganado. Muchas gracias a todos. Estos son los triunfos que más se disfrutan, Iván. Estos son los triunfos que realmente dan ganas. Estamos muy contentos. Ojalá que la todos sigan saliendo bien. En Santiago la Gabrielita. A quien le dedicó. Si la cámara. A ver. La cámara del señor director puede enfocar a la Gabrielita. Aquí. Aquí está. Iván. Te amo mucho. Te amo mucho. Y a Rocío Belén también. La amo mucho. La que viene. Ahí estaba. Las palabras del gran capitán figura. Que el señor director nos permite. Vamos a seguir conversando con los hombres. Nelson Acosta. Nelson. Todo Chile. Qué triunfazo Nelson. Sí, se jugó bien. Se llanó. Bien. Lo hizo. Felicidado. Llega Marcelo Salas a abrazar. Los Jorge Vargas también. Se felicitan. Todos los jugadores. Lo vamos a esperar. Tranquilamente a Nelson. Que ha tenido siempre la diferencia. Con cara al traición. Eso, mire. La barra chilena que como se le grita. Sí, tiene que ir para allá. Quieren. La barra lo está pidiendo. Ok. El saludo de Pedro Reyes, hombre vital hoy día. Marcelo Ramírez. Ahí está la definión del grupo. Vamos a ver si podemos conversar con los dos juntos. Esta es la definión, Pablo, de la que hablaba de la gente. Claro. Los triunfos son espectaculares. Marcelo, ¿no puede dar un momentito? Marcelo. Es difícil y hay que entender el momento. Y hay que... Marcelo. Marcelo, Marcelo. Estamos en directo para todo Chile. Marcelo. Marcelo. ¿Qué triunfo? ¿Qué forma de mejorar y de hacer creer que esta roja puede llegar a cosas mayores? Sí, la verdad que no. Se llena de lo siento. Realmente porque... Era un partido bravísimo por el rival que teníamos. Era uno de los favoritos. Venía a ser de tres argentinas. Y por el fútbol despegable, uno de los favoritos a ganar la Copa. Y estuvimos dos veces en desventaja. No nos desesperamos, no aflojamos nunca. Siempre seguimos creyendo en nosotros. Y al final ganamos un partido espectacular porque lo aguantamos cuando había que aguantar. Nos creamos situaciones de gol y creo que lo ganamos muy bien. Y eso sinceramente nos deja muy contentos. No se partió bien, pero cada partido se fue mejorando, se fue acuñando unidad, acuñando esfuerzo. Que es lo que se demostró bien la cancha. Sí, sí, lo dijimos nosotros. Yo lo dije muchas veces. La gran confianza y la gran ilusión la teníamos principalmente porque el equipo cada día mostrando más. Y tuviste que frente a Colombia, como decían, uno de los rivales que había mostrado mejor fútbol en la Copa. Le jugamos muy bien, le tuvimos la pelota que sabíamos que era lo que les dolía. Y aún perdiendo que injustamente porque ellos venían en el marcador cuando nosotros les estábamos llegando. Le aguantamos bien, nos desesperamos en el camarín. Dijimos, le podemos hacer dos goles y lo podemos ganar este partido. Y salimos a la cancha con eso con vencimiento. Así que creo que se demostró por el fútbol que mostramos en el segundo tiempo. Y porque ganamos metiendo mucho corazón y mucha ganza. Felicitaciones a Marcelo y recordarle el compromiso que tenemos con el fútbol de América hoy. Para que lo estén viendo en Santiago y todo el mundo. Hoy en la noche, sí, nos vemos. Marcelo Ramírez, ¿podemos seguir directo o no? Sí, vamos a buscar a... Pero corra. Sí, señor, estoy mejor que... Que Pedro Reyes. Ahí está Pedro Reyes. El hombre está junto a Carlos Caselli, uno de los grandes que trabaja también para las comunicaciones. Entonces, Pedro, ¿qué triunfo el de hoy? Pedro Reyes, justamente para felicitarlo. Un triunfo muy lindo. Muy contento, muy contento. Porque se da, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir avanzando. Este grupo tiene confianza en el juego que está realizando. Hoy día lo hicimos frente a un gran equipo como era Colombia. Y eso nos deja muy contentos. Porque sabemos que somos capaces de enfrentar a una gran selección y después de derrotarla. Creo que eso es una motivación mayor para seguir danzando. Y darle gracias, ¿no es cierto?, a esta gente que nos viene a apoyar. Nos sentimos en un ambiente motivante, ¿no es cierto?, para lograr al final el objetivo que nos habíamos planteado. Con el permiso de un grande como fue Carlitos Caselli, Pedro, ¿qué emociona al convertir los goles? Se tenía confianza y el juego aéreo sigue demostrando que Chile es fuerte. Sí, mira, en realidad que no era tan así de pensar que uno podía convertir dos goles. Ya uno es difícil, ¿no es cierto?, lo grande que eran los jugadores colombianos en aspecto defensivo. Pero se dio, se dio la posibilidad. Creo que fue importante para el grupo, ¿no es cierto?, siempre levantar. Siempre fuimos desventaja hasta lograr, ¿no es cierto?, el tercer gol. Así que eso fue importante, que nunca caímos. Y en el fondo, al final, es un premio, ¿no es cierto?, todo ese esfuerzo frente a un gran equipo como nos fue Colombia. ¿Estamos en un suelto en la marca? ¿En eso tocó a cabezazos? Ahí están las declaraciones de Pedro Reyes. Me da la impresión que ya en la cancha no queda nadie. Se nos fue Nelson Acosta, ya lo vamos a tener. Todas las impresiones y todo lo que piensa el técnico nacional en el gran especial del fútbol de América con este triunfo de Chile. Vamos a tener una conversación especial muy a fondo con tal vez el hombre que parte creando toda esta ilusión que se llama Marcelo Ramírez. Ya el camarín chileno ha sido cerrado, vemos que quedan solamente periodistas. Pablo, los colombianos estaban de muerte, ellos se jugaban una fija. Funeral, funeral colombiano, cuando Marcelo Ramírez ha sido el último en retirarse. Así que le recuerdo, Tito, tuvimos la impresión de Iván Zamorano con la dedicación a Gabrielita y a Rocío Belén, que es su próxima sobrina que viene. El abrazo, el multitudinario entre Salas, Acosta, las opiniones de Marcelo Ramírez, las verdades de Pedro Reyes. Todo esto conjugado en el trabajo de nuestros otros compañeros hoy en el fútbol de América después de grandes eventos. Usted no se lo puede perder, perdón, del tiempo solo me corrigen porque hoy Chile está de fiesta.